Hola, bienvenido o bienvenida a taller de imágenes de neuroradiología. Me presento, mi nombre es Silvana Ciardulo, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes. Después de ver esta presentación, serás capaz de reconocer las imágenes de la patología prevalente del sistema nervioso central en tomografía computada y en resonancia magnética. También podrás establecer un algoritmo diagnóstico según el cuadro clínico de un paciente. Ictus es un término clínico que se refiere a un síndrome de déficit neurológico de instalación aguda. Son sinónimos de este término, stroke, accidente cerebrovascular o ACV, isquemia cerebral e infarto cerebral. Presentamos el primer caso, se trata de un paciente de sexo masculino de 55 años. Llega al servicio de emergencias presentando una hemiplegia aguda que afecta al lado derecho de su cuerpo. Nos refiere que el inicio de los síntomas es mayor a las 4 horas y media, con lo cual hemos perdido la ventana para el tratamiento con trombolítico si se trata de una lesión isquémica. ¿Cuál sería el primer examen que debes indicarle a este paciente? La tomografía computada del cerebro sin contraste es el primer estudio a indicar. Es un examen que se realiza en pocos segundos, no requiere la administración de contraste por vía endovenosa y es muy sensible para detectar las hemorragias agudas. Un sangrado agudo en la tomografía computada sin contraste muestra señal espontáneamente hiperdensa y es muy fácil de identificar. En este paciente, la tomografía computada permitió descartar la presencia de hemorragias agudas. Este es uno de los cortes axiales de la tomografía del cerebro, en la cual, si hacemos una evaluación bilateral y comparativa, podemos identificar el colapso de la cisterna sirviana del lado izquierdo, además de la hipodensidad en la corteza insular y en la región frontal y temporal, afectando tanto a la corteza como a la sustancia blanca subcortical. Adicionalmente, se describen lesiones focales y sodensas con el líquido cefalorraquídeo que no presentan efecto de masa y comprometen la región de los ganglios basales en ambos hemisferios. Se trata de secuelas de lesiones isquémicas o pequeños infartos lacunares. En un corte más bajo, en la misma tomografía, la flecha roja está señalando a la arteria cerebral media izquierda que se observa espontáneamente hiperdensa por la presencia de un trombo que ocupa su luz. Este es uno de los signos tempranos del infarto cerebral en la tomografía computada. Se conoce como signo de la arteria cerebral media hiperdensa o signo de la cuerda. Otro signo temprano de infarto cerebral es la hipodensidad de la corteza insular que se conoce como signo de la cinta insular y la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca que está determinado por la presencia de edema. El edema determina además el efecto de masa que colapsa la cisterna silviana del mismo lado. En este mismo paciente se realizó una resonancia magnética. En la secuencia FLER se observa la lesión isquémica claramente que compromete parte del lóbulo frontal, la corteza insular y gran parte del lóbulo temporal. La distribución de la lesión coincide con el territorio de la arteria cerebral media. El diagnóstico de este paciente es el de infarto agudo en territorio de la arteria cerebral media. Veamos las imágenes de la resonancia magnética en otras secuencias. La secuencia T1 es una secuencia que muestra muy bien la anatomía. La corteza es más oscura que la sustancia blanca. El líquido cefalorraquídeo es de un tono gris oscuro. Y la grasa es muy hiperintensa. Si comparamos el hemisferio cerebral derecho con el hemisferio cerebral izquierdo, podemos ver el colapso de la cisterna silviana y de los surcos subaracnoideos y la hipodensidad difusa cortical y subcortical, frontotemporal e insular en el hemisferio izquierdo. Los infartos lacunares se ven como pequeñas lesiones focales y suintensas con el líquido cefalorraquídeo. En la secuencia T2 se observa hiperintensidad de señal en la corteza y en la sustancia blanca subcortical que coincide con la hipointensidad que veíamos en las secuencias T1. En la secuencia T2 podemos ver la hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular y en los surcos subaracnoideos y cisternas. En el parénquima encefálico normal, la corteza es levemente hiperintensa respecto a la sustancia blanca. La lesión isquémica presenta aumento de la señal si la comparamos con el tejido encefálico normal. La distribución de la lesión corresponde al territorio de la arteria cerebral media. Si es hipointenso en la secuencia T1 e hiperintenso en la secuencia T2 podemos inferir que se trata de edema del parénquima encefálico. La secuencia FLIR que habíamos visto antes muestra marcada hiperintensidad de la señal en el territorio de la arteria cerebral media que indica la presencia de edema en la lesión isquémica. La secuencia FLIR es una secuencia ponderada en T2 con saturación de la señal del líquido y por eso vemos el líquido céfalo raquidio muy oscuro o negro. En la secuencia de difusión, la hiperintensidad de la señal que se observa en la lesión indica que hay una restricción de la difusión que se confirma con la hipointensidad que vemos en el mapa de ADC. Las características en la difusión y el mapa de ADC y la distribución en un territorio vascular son los datos que te van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con otras etiologías. Por eso es importante recordar la distribución de los distintos territorios vasculares en el encéfalo. En el nivel de los ventrículos laterales, por ejemplo, en este corte axial podemos ver en rojo el territorio de la arteria cerebral anterior, en amarillo el territorio de la arteria cerebral media y en verde el territorio de la arteria cerebral posterior. Los núcleos grises están irrigados por las arterias lentículo estriadas, la arteria coroidea anterior y las ramas penetrantes de la arteria cerebral posterior. Este es el caso de una paciente de sexo femenino de 75 años que llega al servicio de urgencias presentando disartria y hemiparesia derecha. La clínica de la paciente orienta a un ictus. ¿Cuál sería el primer examen que le tienes que indicar a esta paciente? Una tomografía computada de cerebro sin contraste que te va a permitir descartar la presencia de hemorragias agudas. Este primer paso es muy importante porque el tratamiento de un paciente con un ictus isquémico es muy diferente al tratamiento de un paciente con un ictus hemorrágico de inicio. Y en este corte axial de tomografía que se le hizo a esta paciente sin contraste, vemos señalado con la flecha la arteria cerebral media izquierda espontáneamente hiperdensa. Como dijimos antes, este es uno de los signos tempranos del ACV isquémico. A la derecha de la pantalla vemos otro corte axial de la tomografía de esta paciente. Si hacemos una comparación entre los dos hemisferios del cerebro que como sabemos son estructuras simétricas es evidente el colapso de la cisterna silviana izquierda. También hay una tenue hipodensidad de la corteza insular. Los cambios en la intensidad de señal en la secuencia FLIR van a aparecer entre las 6 y las 8 horas del inicio del evento isquémico. Si hacemos una comparación con el lado contralateral podemos ver el colapso de los surcos subaracnoideos. Recordemos que la secuencia FLIR es una secuencia que pondera en T2 sin embargo el líquido cefalorraquidio es muy oscuro o negro porque se ha saturado la señal del líquido. Entonces ahora podemos decir que se trata de un infarto agudo en el territorio de la arteria cerebral media. Veamos imágenes de esta paciente en otras secuencias de resonancia magnética. En la secuencia T1 vemos la corteza con una intensidad de señal más baja que la sustancia blanca. Es lo más parecido a un corte anatómico. El líquido cefalorraquidio es hipointenso, o sea que lo vamos a ver como gris oscuro y la grasa que vemos acá en el tejido celular subcutáneo es muy hiperintensa en la secuencia T1. Como hallazgo positivo podemos describir una hipodensidad cortical en la región de la corteza insular y frontal y temporal. También hay una disminución o colapso de los surcos subaracnoideos adyacentes. La secuencia T2 muestra hiperintensidad de la señal de la corteza en la misma distribución en la que veíamos hipointensidad de señal en la secuencia T1. Observen la hiperintensidad del líquido cefalorraquidio, característica de la secuencia T2. La sustancia blanca es más oscura que la corteza. Y la grasa del tejido celular subcutáneo presenta señal gris intermedia. La secuencia FLIR que vimos antes presenta hiperintensidad de la señal no solo en la corteza sino también en la sustancia blanca subcortical. En la secuencia FLIR, como mencionábamos antes, los cambios de señal se pueden ver a las 6 horas. En la secuencia T2 se van a ver entre las 8 y las 12 horas. Esta es una secuencia de gradiente de eco. Es una secuencia de susceptibilidad magnética que se usa para detectar pequeñas hemorragias. Estas pequeñas hemorragias se van a ver muy hipointensas en la secuencia de gradiente cuando están presentes los derivados férricos de la hemoglobina, como la ferritina y la hemocidrina. En este caso no se detectan microhemorragias. En la secuencia de difusión, la hiperintensidad de la señal indica que hay una restricción de la difusión de las moléculas de agua en el territorio de la arteria cerebral media, lo cual nos indica que la etiología de esta lesión es isquémica. En las lesiones isquémicas, la secuencia de difusión es la que muestra cambios en la intensidad de señal más tempranamente. Es positiva dentro de la primera hora del inicio de los síntomas, por lo tanto, en un paciente con un cuadro clínico compatible con infarto o isquemia cerebral, en el cual la tomografía computada es normal y las demás secuencias de la resonancia magnética son aparentemente normales, es importante completar el examen con una secuencia de difusión. Si en la secuencia de difusión se demuestra restricción de la difusión en un territorio vascular, estamos dentro de la primera hora del inicio de los síntomas y el paciente puede entrar en protocolo para el tratamiento trombolítico. En un paciente en el que han pasado más de cuatro horas y media del inicio de los síntomas, el tratamiento trombolítico está contraindicado. En este paciente la reperfusión, lejos de ser beneficiosa, podría provocar una hemorragia intraparenquimatosa por el daño del endotelio que han sufrido los vasos de la región. El 15% de los síntomas trombolíticos son hemorrágicos desde su inicio. En este paciente de edad avanzada de sexo masculino que se presenta al servicio de emergencias con una hemiparecia derecha aguda, ¿cuál sería el primer examen que debes indicar? La tomografía computada del cerebro sin contraste. Este es un corte axial de la tomografía computada del cerebro de este paciente sin contraste endovenoso donde podemos ver hiperdensidad espontánea en la topografía de los ganglios basales izquierdo, afectando principalmente al tálamo óptico. Con la flecha roja, se señala el volcado al interior del ventrículo lateral del mismo lado. En el contexto clínico adecuado, la señal espontáneamente hiperdensa de la lesión nos hace sospechar la presencia de un sangrado agudo, en este caso intraparenquimatoso. La hipodensidad que rodea a la colección representa edema perilesional. Si bien hay un leve efecto de masa, la línea media está preservada. Sin embargo, la presencia de sangrado intraventricular se considera un signo de mal pronóstico. En este preparado anatómico del encéfalo, donde podemos ver la corteza, la sustancia blanca, los ventrículos laterales, la cisterna del silvio, el lóbulo temporal y el hipocampo, están coloreadas las ramas lentículo estriadas de la arteria cerebral media. En la porción terminal de estas arterias, se pueden encontrar los microaneurismas de Charcot-Bouchard. El sangrado que compromete a los ganglios basales se observa con frecuencia en pacientes con hipertensión arterial no controlada o mal controlada y son una causa frecuente de ictus hemorrágico de inicio. Presentamos ahora a otro paciente de sexo masculino y de 60 años que presenta inicialmente una hemiplegía del lado izquierdo la cual después de dos horas evoluciona rápidamente al coma. ¿Cuál sería el primer método de diagnóstico que debes indicar en este paciente? La tomografía computada de cerebro sin contraste. Este es un corte axial de la tomografía de este paciente donde podemos ver en la región del tálamo derecho hiperdensidad espontánea que indica una hemorragia en estadio agudo. También hay volcado de la hemorragia al ventrículo lateral del mismo lado. Un halo hipodenso rodeando a la lesión sugiere la presencia de edema perilesional. En la resonancia magnética del mismo paciente evaluada en la secuencia FLER podemos ver la hiperintensidad de señal tanto en el hematoma intraparenquimatoso que compromete al tálamo como en el volcado ventricular. La secuencia FLER es bastante sensible para identificar sangrados ya que se ven espontáneamente hiperintensos en esta secuencia. En la secuencia T1 pueden ser isointensos con el parenquima encefálico mientras que en la secuencia T2 son isointensos con el líquido cefalorraquibio por lo que pueden ser difíciles de identificar en ambas secuencias. El edema perilesional se ve en esta secuencia hiperintenso. Podemos decir entonces que la lesión corresponde a un hematoma intracranial agudo con volcado ventricular. A la derecha de la pantalla vemos una secuencia de gradiente que es muy sensible a los derivados férricos de la hemoglobina. Esta es una secuencia que pondera en T2 con una muy pobre definición anatómica. Sin embargo es muy sensible para detectar hemorragias que se observan muy hipointensas en esta secuencia. Las hemorragias intracraniales se pueden clasificar como intraaxiales o extraaxiales. Las hemorragias o hematomas intraaxiales son los que comprometen al parenquima encefálico y hemos visto algunos casos. Las hemorragias extraaxiales están por fuera del parenquima encefálico y pueden localizarse en el espacio subdural y entonces hablamos de un hematoma subdural o por fuera de la dura madre y entonces hablaremos de un hematoma epidural. Hemos visto previamente casos de hemorragias intraaxiales o intraparenquimatosas en pacientes con ictus hemorrágico. Sin embargo, hay otras causas de hemorragias intraparenquimatosas. Por ejemplo, en el contexto de un evento traumático las contusiones por golpe y contra golpe. Este es el caso de un niñito de 4 años de sexo masculino. La madre lo trae a la consulta refiriendo a alteración del nivel de conciencia. A la izquierda de la pantalla tenemos un corte axial de la resonancia magnética en secuencia de gradiente. Y el hallazgo positivo es una lesión intraaxial en el hemisferio cerebral izquierdo que muestra una intensidad de señal muy baja principalmente en la periferia con algunos focos muy hipointensos en su interior. Las características de señal nos indican que hay derivados férricos de la hemoglobina. También las calcificaciones pueden verse muy hipointensas en la secuencia de gradiente. Esta es una secuencia que pondera en T2. Podemos ver el líquido cefalorraquidio muy hiperintenso y rodeando al hematoma un halo hiperintenso que indica la presencia de edema perilesional. Veamos otras secuencias de la resonancia magnética de este paciente. En la secuencia T1 vemos que la lesión es si su intensa con la corteza. El halo de edema es muy hipointenso y como la secuencia T1 es una secuencia que nos muestra muy bien la anatomía podemos ver el efecto de masa que ejerce la lesión colapsando el ventrículo lateral del mismo lado y los surcos subaracnoideos adyacentes. En la secuencia T2 la lesión muestra señal heterogénea sin embargo la mayor parte es isointensa con la corteza. El edema perilesional aparece muy hiperintenso. En la secuencia FLIR la mayor parte de la colección es hiperintensa. También es hiperintenso el halo de edema perilesional. Podemos ver el colapso del ventrículo lateral del mismo lado. En este caso la secuencia de difusión nos muestra restricción en el área del hematoma y en el halo de edema perilesional. La periferia de la colección es muy hipointensa. Como se trata de un niño es importante descartar como causa de la hemorragia intraparenquimatosa los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas. En este paciente se obtuvieron imágenes de angiorresonancia sin administrarle contraste por vía endovenosa al paciente donde se descartaron las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas y los aneurismas. Este es un esquema que muestra las distintas capas de las meninges. La pía madre es la más próxima a la corteza encefálica. Entre la pía madre y la aracnoides circula el líquido cefalorraquídeo este es el espacio subaracnoideo donde podemos ver un tejido finamente reticulado que es el que le da el nombre al aracnoides. La dura madre es la capa más externa la que está firmemente adherida al diploecraniano. Entre la aracnoides y la dura madre tenemos el espacio subdural y es el espacio en el que encontramos los senos venosos como el seno longitudinal superior por ejemplo. Este paciente de sexo masculino de 30 años llega a la sala de emergencias por haber sufrido un accidente de tránsito. Ante los signos de traumatismo encéfalo-craniano cuál es el primer método de estudio que le indicarías a este paciente. La tomografía computada de cerebro sin contraste para descartar la presencia de sangrados agudos. Esta es una de las imágenes axiales de la tomografía de este paciente donde podemos ver una colección espontáneamente hiperdensa de localización extra-axial. El aumento del espesor y de la densidad en las partes blandas por fuera del cráneo indica la presencia de un céfalo-hematoma. Es importante evaluar las imágenes de la tomografía computada con ventana para la visualización de las estructuras óseas en todo paciente con traumatismo encéfalo-craniano. La flecha roja en este caso está señalando la solución de continuidad que corresponde a una fractura de cráneo. Los signos que hemos descrito incluyendo la fractura del cráneo la colección hiperdensa con forma de lente biconvexa en localización extra-axial con efecto de masa asociado que determina un desplazamiento de la línea media y un colapso del ventrículo lateral del mismo lado son características del hematoma extra-dural. Veamos otro paciente de sexo masculino de 65 años que se presenta con una alteración de su estado de conciencia después de haber sufrido una caída. ¿Cuál es el primer examen que indicarías en este paciente? Una tomografía computada de cerebro sin contraste. Esta es una de las imágenes axiales de la tomografía de este paciente donde vemos una colección espontáneamente hiperdensa extra-axial en forma de semiluna. El efecto de masa asociado determina el colapso de los surcos subaracnoideos subyacentes del ventrículo lateral homolateral y el desplazamiento de la línea media. Estas son las características del hematoma subdural. Colección extra-axiales espontáneamente hiperdensa cuando es aguda con forma de semiluna que puede estar asociada o no a la presencia de edema en el parenquima encefálico subyacente y al efecto de masa. Esta es una tomografía computada de un paciente que presenta dos colecciones semáticas agudas. La derecha tiene forma de lente biconvexa la izquierda tiene forma de semiluna o también podríamos decir que la de la derecha que corresponde a un hematoma extradural tiene la forma de un limón mientras que la de la izquierda que representa un hematoma subdural tiene forma de banana. Esta imagen te ayudará a recordar las características en cada uno de los tipos de colección extraaxial. La hiperdensidad espontánea de las colecciones agudas evoluciona en el tiempo con una disminución progresiva de su densidad hasta que se vuelven isodensas con el líquido céfalo-raquídeo. En este paciente tenemos una colección subdural con un nivel líquido-líquido. Por debajo del nivel la colección es espontáneamente hiperdensa y por encima de este nivel es hipodensa. Este es un signo de un sangrado agudo o resangrado en un paciente que tenía un hematoma subdural crónico. Se conoce como efecto hematocrito ya que las células sanguíneas se disponen en la región del decúbito. Recordemos que el paciente está acostado en la camilla del tomógrafo o sea, está en decúbito dorsal. Veamos otro caso es una paciente de sexo femenino de 50 años que presenta una cefalea muy intensa convulsiones y pérdida del conocimiento. ¿Cuál es el primer método de diagnóstico que le vas a indicar a esta paciente? La tomografía computada de cerebro sin contraste para detectar sangrados agudos. Esta es una imagen axial de la tomografía computada de esta paciente en el nivel de la cisterna supracelar. La cisterna supracelar con la morfología característica de la estrella de cinco puntas muestra una hiperdensidad espontánea que ocupa además las cisternas peritroncales y las cisternas silvianas. Estos son espacios subaracnoideos que habitualmente están ocupados por líquido cefalorraquídeo y por lo tanto en condiciones normales son hipodensos. La hiperdensidad espontánea indica la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo y por lo tanto se trata de una hemorragia subaracnoidea. Es un cuadro clínico grave y con un pronóstico muy reservado. La tomografía computada tiene mayor sensibilidad que la resonancia magnética para diagnosticar la hemorragia subaracnoidea especialmente en los estadios agudos. Vamos a ver ahora algunos casos de lesión ocupante de espacio. En la semiología de la imagen el primer paso es determinar si se trata de una lesión extraaxial o intraaxial. en este esquema vemos a la izquierda un cerebro normal el cráneo el espacio subaracnoideo la corteza y la sustancia blanca a nivel de los centros semi-ovales. En la imagen central vemos una lesión ocupante de espacio señalada con la letra T por tumor. Se trata de una lesión extraaxial está localizada por fuera del parenquima encefálico de manera que desplaza a la corteza comprime los espacios subaracnoideos y desplaza a la sustancia blanca. La imagen a la derecha de la pantalla muestra una lesión intraaxial. En este caso la sustancia blanca subcortical rodea casi completamente a la lesión la cortical está adelgazada y desplazada también hay colapso de los surcos subaracnoideos pero debido al efecto de masa de la lesión. Esta es la resonancia magnética de una paciente de sexo femenino de 55 años. La señora consulta porque presenta cefaleas leves es de larga data. La resonancia magnética está indicada para evaluar a los pacientes con cefalea. Esta es una imagen en el plano coronal. Se trata de una secuencia T1 porque vemos la corteza más oscura que la sustancia blanca. El líquido cefalorraquidio tiene señal baja y la grasa del tejido celular subcutáneo es muy hiperintensa. Es una secuencia con contraste y lo que podemos ver acá es una lesión ocupante de espacio. Tiene amplia base de implantación en las cubiertas meningias, un contorno bien definido que desplaza y comprime al paréntesis encefálico subyacente y un signo que es muy característico de este tipo de lesiones que es la cola dural. Veamos otras secuencias de la resonancia magnética de esta paciente. Estas son imágenes en el plano axial. En la secuencia T1 vemos que la lesión es isointensa con la corteza. También en la secuencia T2 la intensidad de la señal de la lesión es similar a la de la corteza o ligeramente hiperintensa. En T2 podemos ver el líquido céfalo raquidio muy hiperintenso que ocupa los espacios subaracnoideos desplazados por la lesión que es extraaxial. También en la secuencia FLER la intensidad de señal de la lesión es iso o levemente hiperintensa respecto a la corteza encefálica y no hay signos de edema en el parénquima encefálico próximo a la lesión. El meningioma es el tumor extraaxial más frecuente y las características en la imagen son las de una lesión extraaxial además del refuerzo homogéneo con contraste la amplia base de implantación dural y el signo de la cola dural. Este es otro meningioma se trata de una mujer de 75 años que consultaba por dolor en el ojo izquierdo de 3 meses de evolución se acompañaba de cambios inflamatorios y además se había incrementado en los últimos días el médico de cabecera le indica una tomografía computada donde se identifica la lesión extraaxial que refuerza intensamente con el contraste la hipodensidad en el parénquima encefálico subyacente indica la presencia de edema y también hay efecto de masa colapsando al hasta frontal del ventrículo lateral del mismo lado con desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral otro hallazgo asociado a los meningiomas es la hiperostosis del diploecraniano como podemos ver en esta imagen evaluada con ventana para la visualización de las estructuras óseas la hiperostosis en este caso afectaba además del cráneo los huesos de la órbita lo que explicaba la clínica de esta paciente en este caso tenemos un paciente de sexo masculino de 85 años que nos refiere cefaleas de aparición reciente se le indica una tomografía computada del cerebro sin contraste como primer método de evaluación a la izquierda de la pantalla tenemos una imagen axial de la tomografía computada donde podemos ver una lesión ocupante de espacio en el óvulo frontal derecho la lesión es ligeramente hiperdensa si la comparamos con el parénchima encefálico y como hallazgo asociado podemos ver hipodensidad de la sustancia blanca que la rodea esta hipodensidad representa edema en este caso con las características de dedo de guante después de la administración del contraste por vía endovenosa la lesión muestra un refuerzo heterogéneo con áreas que no captan el contraste en esta lesión que no es particularmente voluminosa estas áreas que representan necrosis tisular estarían condicionadas por el rápido crecimiento de la lesión el importante edema perilesional con la morfología característica en dedos de guante debe hacerte sospechar la presencia de un secundarismo en este paciente se realizó una biopsia de la lesión que era única y en la anatomía patológica se informó que se trataba de una metástasis de un carcinoma de células renales en esta presentación hemos revisado imágenes de isquemia e infarto cerebral de hemorragias intraaxiales hematomas intraparenquimatosos hemorragias extraaxiales el hematoma extradural y el subdural de la hemorragia subaracnoidea y de los tumores el meningioma y las metástasis gracias por tu atención si tienes alguna duda o alguna consulta no dudes en escribirme